Pa' la rumba no te anotes, hoy te sacamos pa' afuera si no da pa'l ponte Ese tigeraje todos los conocen, tú no eres Shakilpa, está haciendo rebote Que siempre es la misma labia, deja tu guille, tú no eres rabia Esa cartera se ve sicaria y las tarjetas son para la raya Madafaka, yo ando repleto de la sila que no le llego, me llegué en un taxi No soy millonario, pero casi casi, así que cierra el pico, que tú andes en el chasis Odio para iguayo, soy la guasa caca, no tengo tocayo Son el placa placa y estos dos sin fallo, buena raca vaca, vaya pa'l rebaño Rumba para los rumberos, rumba para todos los cueros Rumba para los guerreros que vienen del gero, sin uno de cero, my drum Rumba para todo el barrio, rumba hasta pa' los adversarios Rumba pa'l loco, pa'l pobre, pa'l viejo, pa'l que se hace loco, pa' los millonarios Rumba para los rumberos, rumba para todos los cueros Rumba para los guerreros que vienen del gero, sin uno de cero, my drum Rumba para todo el barrio, rumba hasta pa' los adversarios Rumba pa'l loco, pa'l pobre, pa'l viejo, pa'l que se hace loco, pa' los millonarios Wow, 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 estoy divariando con todo el smoke Niga, calma, cógelo slow, no hay mujer de nadie, coño, deja el show Se le ve la cara que está falteleña, ella no es de Hilton, ella me hizo seña Esta noche va a ver las estrellas, si a ti se te da con tu fue la cigüeña A mí no me importa que tenga tu plata Yo con salsa soy feliz O una bachata Ay, que nadie me hable en contra de esa mulata Tú dándole pa'l saludo y a otra huachata Rumba para los rumberos, rumba para todos los cueros Rumba para los guerreros que vienen del guerrero sin uno de cero, my drum Rumba para todo el barrio, rumba hasta pa' los adversarios Rumba pa'l loco, pa'l pobre, pa'l viejo, pa'l que se hace loco y pa' los millonarios Rumba para los rumberos, rumba para todos los cueros Rumba para los guerreros que vienen del guerrero sin uno de cero, my drum Rumba para todo el barrio, rumba hasta pa' los adversarios Rumba pa'l loco, pa'l pobre, pa'l viejo, pa'l que se hace loco y pa' los millonarios Rumba para los guerreros Rumba para los rumberos, rumba para ti guayna Rumba para los guerreros, rumba para ti guayna Rumba para los guerreros Rumba para los guerreros